El programa está grabado, va a salir el domingo, este, este diálogo, pues dije yo esta noche, no, el domingo termina de switch, el domingo es el último. Estamos todos perdidos, pero se perdona, ¿no? Sí, se perdona. Se perdona, por supuesto que sí. Todos se perdonan aquí en cooperativa. Exactamente, ya, esta noche, no, el domingo termina de switch, y quizá yo estoy sentada acá al lado del gran ganador, porque él es uno de los finalistas, me refiero a Sebastián Aguirre, Luz Violeta, en realidad. ¿Cómo te va, Sebastián? Muy bien, ¿cómo estás tú? Hoy viniste de Sebastián. Sí, quiero ir de civil a los programas, de civil, que mira que viene de civil a los programas para que la gente también me vaya conociendo como ser humano, no como personaje, es importante que la gente se acerque a uno como persona. Bueno, el domingo la final, entonces, hay varias finales grabadas para que no se filtrara, Así es. Así que todo puede pasar. Todo puede pasar. Qué nervios. Sí, qué miedo, tengo muchas ganas de ganar. Me imagino. No quiero mentirle a nadie, tengo ganas de ganar, está la emoción ahí, el corazón salta, tengo mucha felicidad también por lo inclusivo que ha sido el programa, por todo lo que hemos logrado, era un arte muy de nicho y ahora se ha masificado, la gente nos quiere mucho, así que estoy muy contenta y muy emocionada. Un gran aporte para la reflexión, para esta sociedad, para que se conozca qué es lo que es ser transformista. Así es. Para que se va a tirar abajo los prejuicios, para conocer todos los aspectos, mucho humor además, muy entretenido. Sí, la pasamos súper, oye, qué manera de reírnos en el programa. Y lo que uno mira, uno se ríe también, y distinto sentido del humor, todo bueno. Eso es en cuanto a Switch, pero esta noche es el estreno de Tacones a brillar. Tacones a brillar, la segunda parte podríamos decir de lo que fue. Es un music hall maravilloso. Un music hall, que es la segunda parte de Tacones Glam. Claro, así es. Y ahí, ¿qué es lo que haces aquí? ¿Qué pasa arriba del escenario? ¿Qué es lo que sucede? Estamos haciendo una revista maravillosa, totalmente inclusiva. Tenemos para los caballeros heterosexuales, a estos hombres maravillosos que nos van a ir a ver, un elenco de bailarinas impresionantes, bailarines también, llenos de magia, llenos de glamour. Es un espectáculo muy, muy, muy completo. Tenemos humor, stand-up comedy, tenemos música en vivo, cantamos en vivo, tenemos un poco de teatro también. Está muy completo, creo que va a revolucionar el mercado de la revista. Ahora, ¿tú ahí estás como Luz Violeta? Yo estoy como Luz Violeta, por supuesto. ¿Ese personaje va a ser para toda la vida Luz Violeta? No, por supuesto que no. Se vienen más personajes. Nosotros, el personaje que estamos vendiendo es lo que se mostró en The Switch, pero lógicamente uno es un actor de profesión, uno se considera actor transformista, así que ojalá que vengan muchos personajes más y seguir trabajando en el área y en la rama del arte y la cultura. Ahora, ¿desde cuántos años hace que existe Luz Violeta? Luz Violeta lleva cinco años. Cinco. Cinco años. ¿Cómo nació? ¿Te recuerdas el día que nació? Luz Violeta nació en el cumpleaños de uno de mis mejores amigos. Hice una humorada y llegué vestido de mujer. Hice un poquito de humor y doblé un tema musical y la verdad es que salió todo muy bien. Fui un casting, quedé trabajando inmediatamente en una discoteca, así que siempre he tenido muy buena consideración de parte de los locales, me ha ido muy bien en el trabajo del transformismo. Ok. Ahora, hace cinco años fuiste... ¿Y por qué fuiste disfrazada mujer? Porque siempre tuve la inquietud. Siempre quise hacer transformismo y creo que era una buena vitrina para ver si tenía la aceptación o no del público. Ahora, ¿tú sabes que uno de los grandes equívocos en la sociedad es asociar transformista con gay? Claro. Hay algunos transformistas que son gay y otros que no. Así es. No va de la mano con la condición sexual, para nada. ¿Pero la mayoría es gay? La gran mayoría sí pertenece a la diversidad sexual. Creo que en la actualidad no debiese ser un tema, ya que el artista se forja no por su sexualidad, sino que por muchas cosas más. Pero, ¿el transformista puede o no? Recordemos a Pato Torres, heterosexual, en Glantina Morrison. Pero, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque tal vez para muchas personas que son homosexuales, como les puede costar asumir públicamente, sea a través del transformismo y de este atuendo de vestirse de mujer, una manera de poder, no sé, concretar este anhelo... De querer ser mujer, como le dices. No, para nada. Yo estoy súper... Tengo todas mis cositas muy bien puestas, me siento muy contento con lo que tengo y con lo que no tengo también. Y me encanta la transformación. Esto de ser un hombre, de estar así en el cotidiano. Pueden ver a través de www.cooperativa. Ahí pueden entrar y verme como soy. En realidad, soy un chico totalmente dentro de la norma, que bueno, la norma es muy grande en nuestro país, pero soy un chico que se viste totalmente normal, cotidiano, muy relax. Y la luz violeta no, la luz violeta es una persona que entrega un conflicto, estupenda, glamorosa, y es todo lo que se va a ver, por supuesto, en Tacones a brillar. Tacones a brillar, ok. Hay una entrevista que estaba leyendo y dice, ¿con qué famoso chileno se iría a una playa nudista? Y él contesta, Álvaro Rudolfi. Me encanta, me encanta Álvaro Rudolfi. Lo encuentro precioso. Qué hombre más atractivo. ¿No te gusta a ti? A mí me encanta, sí. ¿Viste? Es regio. Pero, ¿pero qué? ¿Te gusta? Inteligente. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué harías? ¿El amor con Álvaro Rudolfi? No, 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 yo solamente tengo, solamente hago el amor con mi pareja. Soy una persona fiel al amor, al amor. Dentro de mi cabeza pasaron muchas cosas cuando me hicieron esa pregunta, pero bueno, había que contestarla. No soy de los que guarda silencio, por lo general contesto todas las preguntas. ¿Todos? Todos. No tengo pelos en la lengua. ¿Y es verdad que eres bisexual? Me gustan mucho los hombres y mi inclinación es yay. Pero, si en algún momento me enamorara de una mujer, no me cierro para nada. De hecho, he tenido relaciones con mujeres y han sido maravillosas. Creo que el amor no tiene ninguna relación con lo que uno es físicamente, sino que trasciende el cuerpo y es más espiritual. Está buena esa. Sí, yo creo que nuestra sociedad entera debería ser bisexual. Qué lindo sería, qué bien la pasaríamos, sin tapujos, sin nada, la pasaría muy bien. Bueno, en este, Tacones a Brillar, hay cuadros musicales y tributos. Vamos a Cher, a Celia Cruz, a Liza Minnelli y el que haces tú justamente a Celia Cruz. Así es. ¡Qué lindo tema! Se oye el rumor de un pregonar. Y te sale bien. Que dice así, que el yerberito llegó, y llegó, traigo yerba santa. Qué lindo tema. Qué diva que es, Celia. Sí. Maravillosa. Y qué bien que cantás. ¿En serio? Sí. No, ni he preparado para cantar, pero hay que hacerlo. Sí. Tenemos una propuesta muy interesante. Me gusta cómo poner la voz ahí. Sí, pero tiene que ser femenina. No, pero además de femenina, es como muy particular. Tengo una voz interesante. Eso. Todos me dicen que tengo una voz muy interesante. Sí. Es medio andrógeno. No, y que seguramente no se distingue. Sí, se distingue, sí, se distingue. No es una más, digamos, que uno pueda confundir con otras. Ya, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo era? Pero yo traigo yerba santa pa' la garganta. ¿Eh? Es timbre. Bueno, entonces. Y todos tenemos un timbre muy especial en la revista. Sí. Recordemos que en la revista está Nicole Gautier, que es mi jurado. Y también está Sofía Camaraque Sabelo, que es un personaje maravilloso. Así que los invitamos a ver, por supuesto, desde hoy, que se estrena esta gran revista en el Teatro San Ginés. A las 10 de la noche vamos a estar estas tres semanas continuas, viernes y sábado, y yo creo que vamos a sacar una temporada completa. Va a ser un éxito. Tacones a brillar, entonces, viernes y sábados a las 22 horas. Así es. En el San Ginés de Bellavista. Esto es en Malincroft, 112, barrio Bellavista. Sí, tenemos invitados especiales también. Por ejemplo. Hay días en que algunos de nosotros no vamos a poder ir y creo que van a ir algunos compañeros de The Switch, que es un secreto. No les vamos a contar quiénes van a ir, pero van a estar participando otros compañeros también. Y Sabrina O'Donnell, que es la mejor transformista de Chile en cuanto a la danza. Ya, entonces, esta noche en el teatro, el sábado en el teatro y el domingo, ¿dónde va a haber la final de The Switch? Y el domingo en la final, la final la voy a ver en mi casa, la voy a ver comiéndome todas las uñas, porque voy a estar muy emocionado con un grupo de transformistas. Voy a estar con Yume Hime, que le mando un beso enorme, que nos está escuchando. Ay, ella estuvo acá, sentada ahí en tu mismo asiento. Sí, así que le mando un beso, nos estaba escuchando y voy a estar con Sofía, con Nicanor Bravo también, que le mando un saludo, con su pareja. Vamos a hacer un grupito muy agradable para ver el programa todos juntos. Y unos cuantos whisky para bajar la... Yo creo que una botella entera sería buena para bajar la tensión, ¿no? Unos cuantos, yo creo que una whisky, una ron, porque hay que... Y después celebrar, por supuesto, gane la que gane. Aquí celebramos la inclusión. ¿Y qué se ganan si ganan? Creo que son hartas luquitas, ¿ah? No es malo. ¿No es malo? No es malo. ¿Va a ser más de lo que van a ganar en el teatro, quizás? Sí, yo creo que sí, por supuesto que sí, o a lo mejor no. Yo creo que va a ser un éxito el teatro también, pero ahí si sacamos... Si ganamos el primer lugar, podríamos hacer un asadito con Radio Cooperativa, ¿no? Cualquier cosita. Sería bueno, ¿no, chiquillos? Mira, en el Swiss Sandia. Absolutamente. Nosotras... Sí, porque además todas votaron por Luz Violeta. ¿En serio? Hagamos un asadito entonces. Si gana, limpio. No, pero si gana y si no gana, hagamos el asado igual. ¿Cuál es el problema? Ya somos ganadores todos en el programa. ¿Y podemos ir como transformistas? Pero por supuesto, te tenés que vestir de hombre, sí, pues. Si haces la transformación, es al contrario. Ah. Drag King se llama. Claro, ya. ¿No te vestirías de hombre? Sí. Si, siempre y cuando Marcos Poncho se viste de mujer, listo. No hay problema. Perfecto. Con extensiones, porque mucha cabellera hay que ponerle. Está peladito, está quedando peladito. Le ponemos una pelutita, se la pegamos. Ay, ay, ay. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes por invitarme. Y después, sé que del domingo, ya la otra semana, seguramente podremos seguir conversando este fenómeno que es de switch. Cuando quieran. Con los ganadores. Acá los juntamos a todos. Cuando quieran. Hacemos, no, iba a decir una. ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? Dilo. ¿No podías decirlo? Te censuran, ya. Autocensúrate. Ah, ya. Entonces, no, no la hagamos. No, no hagamos eso. No lo puedo decir yo tampoco, si no es correcto. Una par. No. Eso. Hagamos desorden acá en la radio cooperativa, por supuesto. Que te vayas súper bien, Luzioleta, Sebastián Aguirre. Y todos invitados, entonces, esta noche al estreno ahí en el San Ginés de Bellavista. Tacones a brillar. ¿Y por qué a brillar? Porque soy el único producto nacional dentro de la revista, pues. La Nicole es uruguaya y la Sofía es argentina. Yo te voy a decir a brillar. No, tú tienes que decir a brillar. No, si ya se me pegó, pues. Si a los chilenos se nos pega el acento. Tanto rato que estuve ensayando con ellos. Nah, que te vaya bien. Ya vienen las noticias del diario de cooperativa. Nosotros nos encontramos el lunes a las 9 de la mañana.